Por supuesto San, no va pa' aquí, el centro... ¡Gol! ¡Velázquez! Deja muchas dudas, después este centro no hay posición adelantada, se le escapa a Pablo Díaz, ven, miren atrás, Pablo Díaz está plantado y Velázquez... ¡Dos, uno! ¡Y la late! En el festejo, no termina de estar tan bien rematado, porque la pelota le pasa por abajo, miren, miren que es el que está Torrico, miren Por muy poco no llega a sacarla, se le escapa entre las manos Navaja Ceneci, sin falta, Ceneci mete el centro, Ceneci... ¡Gol! ¡Gol! ¡Causteruccio! Cuando se corta la distancia, Lanús 2, San Lorenzo 1 Qué detrás, técnico Ceneci, cómo bajó la pelota, ¿vieron cómo bajó la pelota? Vení Uy, me parece que quedó sentido, se recupera el hombre de Lanús, el centro de Musi... ¡Tapó, Moretti! ¡Gol! ¡Causteruccio! ¡Atrado! ¡Cabeció, Benucci, Moretti dejó un rebote corto! ¡Y solito con el arco, Martín, Cauteruccio! ¡San Lorenzo 2, Lanús 2, el uruguayo Cauteruccio! ¡Gol! ¡Gol!